Martín Ureta, jefe de zona del centro sur de la empresa Paz Vivo. Es un evento súper bueno, la cantidad de gente la verdad que impresionante, no nos había tocado el nivel de asistencia hasta ahora en alguna otra fecha. Es una súper buena instancia para poder dar a conocer la tecnología que traemos con nuestras algas de la Patagonia, que con los resultados que hemos tenido al final funcionan igual o mejor que el resto de las algas del mercado.